El ministro de Justicia, Enrique Gil, radicó en el Senado un proyecto de acto legislativo que propone juzgamiento con doble instancia para aforados como ministros, embajadores, congresistas, gobernadores y generales. La iniciativa busca modificar el artículo 186 de la Constitución para otorgarle competencia al fiscal general o a sus delegados ante la Corte para investigar y acusar ante una sala de decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá a los miembros del Congreso por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Actualmente esta competencia es exclusiva de la Corte Suprema. En Colombia no pueden existir personas condenadas por la decisión de una sola autoridad penal. A partir de este acto legislativo, en un proceso para que un ciudadano colombiano sea aforado o no pueda condenarse, tienen que existir dos decisiones de autoridades judiciales diferentes que coincidan en que en ese específico caso esa persona debe ser condenada.